TRIBOLA Dime tu cara para siempre TRIBOLA 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 No hay tiempo para ser gente Por ganar en virtudes hasta mucha gente Con el tiempo nuestro, no cambia gente Resto siempre plus insoferente di me Guardate que di me, guardate que di me Mi no puedo estar tranquilo al mattino Guardate que di me, guardate que di me Dimento cara para siempre Revolar, rebolar, 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 tribular Siempre de fredda, siempre de mossa Cosí seguo canta la borsa Alla mi sonno che ridemo Cosí nel culo alza faremo di me Guardate que di me, guardate que di me Mi no puedo estar tranquilo al mattino Guardate que di me, guardate que di me Dimento cara para siempre Revolar, rebolar, 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 tribular Tribular Guardate que di me, guardate que adoro Guardate que di me, guardate que di me Que di me, guardate que di me Draware E ar Gambacur Cald geggo Quiero Cada E Investo Per Gracias. Gracias. Gracias.